Música Vamos entonces con la siguiente cancioncita del grupo Esto es original del Grupo Éxito Este tema que próximamente saldrá el disco del Grupo Éxito ahora en junio Lanzamiento de estreno con el video profesional ya hecho Así que esperenlo pronto, anunciado por Facebook y talento local en Washington Variedades, Variedades de Washington Y un saludito muy especial a nuestra amiguita Angélica La modelo de nuestro video que está por ahí compartiendo con nosotros ¿Dónde está mi gente latina que vinieron aquí a gozar? Bueno, José, vamos Let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!